¿Qué es el Ministerio de Hacienda y Función Pública? Porque por razón de mi trabajo en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, al cual está escrito como medio propio la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, estuve analizando e interpretando los estatutos de ese medio propio y a raíz de ahí motivó el que me interesara el tema. En mi artículo fundamentalmente lo que reivindico es que los medios propios actualmente han adquirido una relevancia y una madurez en sus contornos y perfiles jurídicos que desde mi punto de vista podría determinar el que estuvieran regulados en una norma autónoma e independiente de la legislación sobre contratación pública que, por supuesto, tuviera rango de ley. Creo que existen algunos despropósitos y muchos aciertos, pero fundamentalmente lo que yo destacaría, como que quizá puede considerarse como uno de los mayores despropósitos de la ley de contratos, es que es una ley en la que hay demasiados artículos, demasiados preceptos de transición y de consenso político. Y se ha intentado recoger ciertas tendencias políticas más que la plasmación de determinadas políticas públicas a las que debería estar orientada la contratación administrativa. A partir del 9 de marzo de este año, en mi entorno laboral se ha producido un cambio radical. Se habían hecho algunas tentativas de licitación electrónica, pero desde luego, con este impulso que ha dado a la introducción de medios electrónicos en la contratación pública, la nueva ley, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, los nuevos contratos centralizados, en estos momentos el contrato centralizado de telecomunicaciones en su fase 2, va a ser, pues, y a marcar un hito a raíz de la aplicación de la nueva ley en lo que a la implementación de los aspectos electrónicos en la contratación tiene de positivo, desde mi punto de vista, esta norma. Lo primero que pasó por mi mente fue una sensación de sorpresa, no me lo esperaba. Y a continuación, inmediatamente después, pues, otra sensación también de agradecimiento a Walter Kluber y al Máster en Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha por haber tenido la iniciativa de convocar este premio, que es un incentivo para todos los que estamos metidos e interesados en este mundo de la contratación. Walter Kluber, tu mejor socio.